Hoy por la vereda tropical La noche es plena de inquietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Le oye el rumor de una canción Tal son de amor y de vieta Por la vereda tropical La noche es plena de inquietud Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás Aquella noche es por tu alma Hoy solo me queda recordar Mis ojos duelen de llorar Y mi alma muere de superar Música Para besar tu boca presa De amor Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás Aquella noche es por tu alma Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y mi alma muere de superar Por qué se fue Tú le regaste y Ven en la tropia D Joya Día 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 ¡Suscríbete al canal!